Mire, se lo digo honestamente, cada vez que el Partido Popular me hace una pregunta sobre pobreza, yo me pregunto cómo tienen ustedes la poca vergüenza de levantarse por las mañanas, mirarse al espejo y venir aquí a plantear esa pregunta, porque ustedes... Silencio, por favor. ...no tienen la más mínima legitimidad para hablar de pobreza. Ustedes utilizaron la crisis financiera del año 2012 para aplicar su particular doctrina del shock, un programa ideológico de recortes salvajes en los servicios públicos, en la educación pública, en la sanidad pública, en la dependencia, en los servicios sociales, que no solo no sirvió para atajar la crisis económica, sino que es la principal causa de la desigualdad estructural que arrastra nuestro país y que usted ahora denuncia, señoría. El apellido de la desigualdad en España se llama Partido Popular. Se llama Partido Popular. Y precisamente este Gobierno ha demostrado una cosa que es muy importante, señoría, que se puede gestionar una crisis económica poniendo a la gente a cubierto. Lo hemos hecho con el escudo social, construyendo un nuevo derecho social como el ingreso mínimo vital, con los ERTE, prohibiendo los desahucios. Lo hemos vuelto a hacer la semana pasada poniéndole un tope histórico al gas que nos va a permitir bajar la factura de la luz y el precio de la cesta de la compra. Lo hemos hecho, señorías, y ustedes lo único que hicieron es dejar tirada a la gente en el peor momento. ¿Se conforma esta ministra con esto? En absoluto. Yo voy a trabajar hasta el último minuto de mi tiempo para hacer las políticas más ambiciosas y más progresistas. Lo hemos hecho ya proponiendo una ley de familias pionera, que incluya una renta crianza de 100 euros al mes para cada niño, cada niña, de cada familia de este país. Pero ¿sabe cuál es la cuestión central de la desigualdad, señoría? Y creo que ahí no vamos a estar de acuerdo. Que para que mucha gente viva un poquito mejor en España, señoría, los defraudadores de Hacienda, también los que participan en regatas en Galicia, tienen que pagar lo que les corresponde en España. ¿Van ustedes a apoyar una reforma fiscal que haga que los ricos paguen lo que les toca en España? Esa es la pregunta, señoría.